Blackmagic ha anunciado una nueva cámara con sensor full frame y montura L. En este vídeo no quiero hablarte sobre esta nueva cámara full frame ni pretendo que este vídeo sea una review, sino que en este vídeo te quiero hablar sobre las cámaras Blackmagic en general y sobre todo porque creo que se han equivocado con esta estrategia de sacar una nueva cámara full frame con montura L. Así que ponte cómodo porque empezamos. Lo primero creo que todos conocemos la marca Blackmagic y sobre todo sus cámaras Blackmagic Pocket Cinema Camera. Esta cámara la podemos encontrar en diferentes versiones como 4K, i6k y i6k pro y son cámaras que se han hecho muy conocidas porque son cámaras de un precio muy asequible y con unas muy buenas prestaciones y calidad de imagen. Por otra parte durante estos últimos años ha sido una opción súper interesante para todos los creadores de contenido y entusiastas del cine. Yo mismo estos últimos años he trabajado mucho con este tipo de cámaras y realmente me parecen cámaras súper interesantes con una muy buena calidad y prestaciones pero siempre y cuando tengamos tiempos de producción y podamos preparar las escenas. Tenemos que recordar que este tipo de cámaras están más especializadas en el tema del cine. Normalmente la principal diferencia que tenemos entre el cine y el video profesional es básicamente que en el cine tenemos más tiempo de producción y podemos preparar más las escenas. Por eso mismo estos últimos años esta cámara ha sido un referente para todos los que querían iniciarse en ese mundo del cine de manera asequible. Ya que podíamos encontrar estas cámaras alrededor de 1500 y 2000 euros que realmente es un precio muy asequible para todas las prestaciones que nos ofrecían. Por otra parte todos los que hemos utilizado estas cámaras sabemos que tenían dos inconvenientes principales y es que en low light flojeaban bastante es decir cuando teníamos poca iluminación o no podíamos iluminar solíamos tener problemas de ruido y también que no teníamos un sistema de enfoque automático es decir solo teníamos enfoque simple. Esto ha hecho que muchos usuarios sabiendo que tenían muy buenas prestaciones y además un precio asequible no contasen con esta cámara porque no teníamos un enfoque automático bueno y aparte de situaciones de poca luz generaba bastante ruido. Ahora con esta nueva versión full frame creo que ese inconveniente principal de low light se va a solucionar ya que vamos a tener un sensor más grande y funcionará mejor en situaciones de poca luz. Pero por otra parte creo que también tenemos un nuevo inconveniente en esta nueva cámara y es que han cambiado la montura. Algo muy interesante que tenían las versiones 6K es que compartían montura EF es decir tenían la montura de K. Esto hacía que fuese súper compatible con montón de ópticas y aparte le pudiésemos poner adaptadores y utilizar objetivos PL. Es decir podríamos utilizar objetivos de cine como por ejemplo los cubis y esto realmente era súper interesante. Esta nueva Black Magic Pocket Cinema Camera Full Frame va a tener una montura L. Realmente creo que es una acción muy interesante porque las ópticas van a ser de muy buena calidad ya que van a ser las de Lumix pero tenemos que recordar que es un sistema relativamente nuevo y no tenemos tanta compatibilidad y ópticas en el mercado. Esto hace que todas las personas que tengan una 6K por ejemplo tengan objetivos EF y se les haga relativamente difícil el cambio a esta nueva full frame porque las ópticas no son compatibles. Por ejemplo muchos podrían estar pensando vale ya que van a sacar una full frame lo que hago es compro la full frame la vuelvo mi cámara A y la que tengo ahora mismo que es la 6K o la 6K pro que es un sensor más pequeñito la vuelvo como cámara B. Es decir podrían ser un equipo perfecto pero en este caso al tener monturas diferentes lo que tendríamos que hacer es comprar un adaptador o comprar objetivos Lumix directamente. Y este es a la cuestión que quiero llegar en el vídeo y el tema que quería tratar. Entiendo que Black Magic y Lumix han llegado a un acuerdo para compartir características en sus cámaras pero no entiendo por qué no han ido más allá. Ahora me estaba preguntando por qué no crear una Black Magic definitiva que rompa el mercado. Por ejemplo una Black Magic 6K con todo lo que nos ofrecía Black Magic de por sí pero aparte con un sistema de autoenfoque. Solo imagínatelo una Black Magic 6K full frame que pueda grabar en 6K a 60 frames en V-RAU con una pantalla de 1500 nits y un sistema de autoenfoque. Estoy seguro que sería una cámara que rompería totalmente el mercado y te aseguro que yo mismo compraría esa cámara. Ahora estoy seguro de que alguien está escribiendo el típico comentario diciendo que Black Magic está más enfocado en el cine que el sistema de autoenfoque no se utiliza en el cine y eso lo sabemos todos y este tipo de comentarios ya no hace falta ponerlo. Yo lo que quiero decir con este vídeo es que sería una manera de romper el mercado. Ahora que Sony está sacando cámaras duplicadas, que no está sacando su mayor calidad de cámaras podrían romper el mercado. Si se uniesen Black Magic y Lumix y juntasen fuerzas para montar por ejemplo como te digo una Black Magic 6K con sistema autoenfoque etcétera rompería el mercado. Es que estoy seguro de que se pasaría en el juego y esa cámara sería un top ventas. Y por otra parte también estoy seguro de que Lumix cuando saque sus nuevas cámaras como por ejemplo la S1H2 ya podrán grabar internamente en Virga o etcétera porque yo creo que los acuerdos van por ese tema pero creo que Black Magic ha perdido la oportunidad de meterse en el sector semi profesional de vídeo y romper con sus cámaras porque realmente creo que se pasarían el juego con esa cámara. Por otra parte y creo que con lo que digo no me voy a equivocar esta nueva cámara Black Magic Pocket Cinema Camera Full Frame que es de 6K creo que no va a tener muchas ventas por el mismo hecho que como te digo la montura L todavía no está afianzada y aparte la montura EF era una de las cosas más importantes que tenía las Black Magic anteriores. Por eso mismo no llego a entender el planteamiento que quiere utilizar Black Magic en esta nueva cámara pero creo que no va a ser una cámara que sea top ventas. Como por ejemplo como te decía si llega a tener un sistema autoenfoque te aseguro que muchas personas que tienen Sony, Canon, Nikon, etcétera se pasarían a Black Magic porque para vídeo es una de las mejores soluciones solo que a muchos filmikers nos falta el sistema de autoenfoque. Y si seguro que alguien está poniendo que tenemos un sistema lidar que podemos utilizar y bla 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 esos tipos de comentarios ya no hace falta ponerlo en YouTube. Lo sabemos todos. Lo que creo que queremos o yo al menos lo querría porque yo compraría esta cámara es que si esa Black Magic Pocket Cinema Camera Full Frame llega a tener un sistema autoenfoque como tienen las nuevas Lumix yo mismo me compro esa cámara. Por eso mismo como he dicho muchas veces me parece que Black Magic saca unas cámaras muy interesantes pero más destinadas a todas las personas que tienen tiempo para producir sus escenas y no tanto para todas las personas que trabajamos como hombre orquesta ya que por ejemplo el sistema autoenfoque es una función muy interesante para comparándose. Por eso mismo sigo diciendo que Black Magic hace unas cámaras brutales con unas muy buenas prestaciones con un precio relativamente asequible porque son cámaras de más o menos 2000 euros que está muy muy bien pero por ejemplo no entran en mi flujo de trabajo porque no tienen un sistema de autoenfoque web. Por eso mismo creo que a mucha gente le pasará lo mismo que a mí y esa Full Frame con sistema de autoenfoque podría ser la clave para romper el mercado. Te lo aseguro. Así que bueno espero que te haya gustado este vídeo realmente es mi opinión como te decía he trabajado mucho con Black Magic sigo que combinando este tipo de cámaras pero creo que con esta nueva cámara podrían haber roto el mercado y haberse pasado el juego. Qué pena que no haya sido así y espero equivocarme pero creo que esta cámara no se va a vender demasiado. Así que bueno espero que te haya gustado este vídeo, suscríbete si no lo estás, un like nunca viene mal y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo.